En este caso se tiene que tomar en cuenta que somos respetuosos de la división y el equilibrio entre los poderes. Antes el poder de los poderes era el Ejecutivo y en especial del presidente, del Poder Legislativo y el Poder Judicial estaban subordinados. Ahora es distinto. Ahora la fiscalía, lo que era la Procuraduría, es un órgano autónomo. El Poder Judicial ejerce su independencia, tienen la arrogancia de sentirse libres y también los legisladores, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Entonces, esta iniciativa sobre la regulación, el uso con fines médicos, con fines de salud de la marihuana, ya lleva tiempo ahí, incluso están emplazados legalmente a resolver. Eso nos lo planteó el senador Monreal. De modo que sí van ellos a decidir de manera libre, siempre, escuchando la opinión de todas las partes, ya ha habido consultas y sí van ellos a resolver sobre este asunto. O sea, sí va a haber una reforma legal, eso sí lo puedo anticipar, que está tratando el legislativo.